Bueno, programa accidentado porque la mesa no funciona muy bien, de hecho algo de técnico, ya me acabo de enterar, pero bueno, vamos a intentar sobre la marcha solucionarlo. Mira, ves, ahora al final casi lo de literarte es más fácil que venir a la rada un día como estos con tanto caos normalmente, no, pero en fin. Bueno, y así empezamos el programa de hoy, la pasión, porque ya sabéis, en Internet de los Jueves de esta semana estamos, bueno, metidos de lleno en el mundo de las artes. Las artes que además son muy diversas, porque el local donde se hace el evento es una publicidad. Hay un montón de figuras, de ropa, de vestuario, de cuadros, bueno, es hasta de atrecho de series. Y el martes empezó la aventura, uno de ellos, que no creo que mueren en Internet, porque estábamos muy contentos, dos días después, aunque da una semana. Bueno, pero yo creo que la cosa va muy bien, es Toni Galarza, y bueno, y yo le preguntaría, el amarillo se confundió la verterna y dime algo. Sí, buenas tardes. Bueno, sí, nos oímos, qué susto. ¿Cómo nace? Literarte. Bueno, esta vez, el literarte nace como una idea de generar una conjunción armónica de todas las artes y que convivan entre sí. Fue una idea, en principio, descabellada, pero luego, dándole forma, nos dimos cuenta que era posible. Y hemos logrado que todas, no me repito, todas las artes con la base de la literatura, pero que todas las artes convivan y se generen a su vez sinergias. Todas las artes, que hablaríamos de literatura, hablaríamos de teatro, hablaríamos de pintura, fotografía, lectura gramatizada, ilustración, música y un largo etcétera. Bueno, yo y el programa, tengo que decir, se lo dejan en la cara, y también lo digo públicamente aquí, y me quedé de lo completo que era, de los días, que eran 11 días, nada menos que una primera edición. Hoy son unos salvajes maravillosos. Y, bueno, casi a la primera, ¿de cuándo está elaborándose ese programa? Pues la verdad es que llevamos bastante tiempo. ¿Bastante tiempo o cuánto? Hace aproximadamente un año, ¿no? Ah, bueno. Y después de un desarrollo, ha tenido algún parón del verano, y después ya rematamos esta final, y logramos que, ya desde el plazo y de la modestia, el diseñador de la energía, y toda la oportunidad, para que sea una oferta totalmente diferente. En un bloque, ¿eh? Porque es un buen premio a eso, que se ha apoyado en este espacio, y queriendo también dar, ya te digo, una oferta diferente de principio a fin. Bueno, a tu lado está Ana Ño, que bueno, hasta ahora, bueno, aparte de escribir, aparte de hacer radio, que ya se comunica muy bien, coordina las tertulias, y bueno, a ver, y más cosas, Ana, que sepamos. Yo tengo currículum por ahí, pero como ni lo he visto, hoy es un programa un poco accidentado, pero bueno. Yo soy escritora, luego también letrista de un bolero, y sobre todo, nos vamos a centrar en literarte, pues he cooperado junto con Toni, entre los dos, y Juan José Tarasó, en dirección técnica y artística, y la organización, la producción es de Toni. Y bueno, pues hemos aunado un montón de escritores, de actores, pues para ofrecer una oferta totalmente espectacular, diferente, y que nada tiene que ver con algo que haya existido hasta ahora. Porque hasta ahora, pues las ferias se basan un poco más en las presentaciones de libros en concreto. Nosotros lo hacemos de lo general a lo concreto. O sea, abarcamos más cosas, aparte de distintas artes escénicas, pues sí que hablan los autores de sus libros, pero es al final, es una mínima parte, pero está basado sobre todo en géneros y en charlas súper interesantes, para luego desembocar en lo que es el libro del autor al final y dar a conocer su obra. Me gustó todavía porque creo que se hace todos los días eso, ¿no? La gente que está invitada en la mesa presenta el libro, se habla de él, y luego la gente que está escuchando la tertulia puede participar. Exacto, sí, sobre todo es bidireccional. No solamente los ponentes tienen protagonistas, sino el público coge también su parte, su papel en este escenario, y hacen preguntas, se participan y dan lugar a que la tertulia se haga más extensa. Entonces, ¿en qué medio de todos los que te sientes más cómoda? Hay algo con lo que tú disfrutes. ¿En qué medio te sientes más cómoda? ¿En qué medio? Pues realmente no tengo problema en ningún medio, porque estoy bastante acostumbrada tanto a radio como a literatura, y bueno, pues todo lo que son artes, como tienen muchas cosas en común, al final te sientes bien porque es todo interesante, y cuando te implicas en algo da igual que te pongan en literatura o en otra cosa, que se desarrolla como se puede. Y siempre se intenta que bien, claro. Bueno, un programa extenso, como decíamos, y si así lo sé, mejor. Un programa extenso y sobre la marcha, ¿no? Casi cabe un poco la introducción. ¿Por qué? Sí, porque vamos mejorando si se puede, que ya es difícil, sobre la marcha. Por ejemplo, si uno de los escritores falla, pues se cambia por otro, y se intenta dar más contenido a ese día, ¿no? Por ejemplo, el día 12 estaba previsto cuatro poetas, y van a ser tres poetas, y luego se leerán poemas de dos escritores más, entre ellos Juan José Tarasó y yo. Y la lectura será tuya, por supuesto. No podía ser de vos. Por supuesto, pero... Es el primer golpe aquí. Sin parar. La verdad es que, bueno, este festival me ha dado muy poco tiempo de tensa, pero lo primero es que dije es que sí. Porque me parecía algo muy interesante. Muy bien, me enamoraba, pero me lo pasé genial. Lo siento, me pasé la nota de la rotura de la silla el otro día. Menudo accidente antes de empezar. Pero bueno, no se ha roto ninguna más, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, yo no me lo digo. Sería yo lo único que se vio la rotura en casa. Pero, en fin, festival que empezó el martes, hasta el sábado, se descansa el domingo, y se descansa este domingo, y la semana siguiente empezamos de lunes a sábado otra vez. Exacto. Mucha caña todos los días. Ningún día nos relajamos. A partir de las cinco y media, empiezan ya las firmas y la apertura de la feria, y vamos a piñón, una cosa detrás de otra y sin parar. Pero si tienes una pinca, pues relajada, hombre, la minas de esta fina. No sé. Por lo menos lo intento. Dentro del estrés que puedo llevar encima de, pues, de la responsabilidad que se tiene y el compromiso, pues, se hace lo que se puede. Yo sí, soy bastante tranquila, gracias a Dios. Pues sí, es que la actitud ya no se te nota nada, que estás nerviosa. No, aquí no. Yo, la verdad, estoy como en casa. Qué bien. Bueno, y tenemos la aportación teatral, que a mí me toca un poquito más. No sé, bueno, Toni, antes de empezar con ellos, pues, ¿cómo se hace para que microteatres participen en esta primera posición? Pues nada, tuve la suerte de visionarlos, concretamente en microteatre de un espacio público, y me gustó tantísimo que me puse en contacto a través de una de las actrices de la compañía y me puse en contacto con el director y el autor y le abrimos las puertas para que fueran en la compañía que representaran a esta feria y con mucho agrado lo aceptaron y estamos contentísimos de que puedan hacer estas dos representaciones. Porque hoy tenemos una, ¿no? Sí, las. A las ocho, ¿no? ¿Los tenemos aquí? Sí, 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 concretamente tenemos hoy, a las ocho tendremos una de las dos funciones. Creo que es por un millón, ¿no? Si voy y me toca... Y por un millón. Porque si me toco un millón, igual voy, porque no os cuento cómo está la vida hoy en día. Ahora, si no me lo garantizáis ya, con la suerte que yo tengo para el pueblo, igual me lo tendré que pensar. Pero bueno. Y la semana que viene una navaja de hoja. Esa es la guillo en el microteatro. Pues esa es la imaginación, como contaba antes, creyendo que era algo... Pues no sé, ya que era un museo y con el título de una navaja por el medio, nada menos, pues algo así como que era vestida para avanzar, ¿no? Para que lo lleve un cuadro y al final acabo con el ascensor de mala manera. Pero no, es otra cosa. Son Víctor Fajardo y Carmen Díez. Y además Carmen Díez, he tenido el placer de verla en Reset. Está muy bien esa peli. Ojalá tenga más bien. Bueno, chicos, buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de que estéis aquí. ¿Cuánto tiempo el grupo en marcha? Pues lo que ha renacido en septiembre del 2003. Bueno, quizá un poco antes de lo que es empezar a formar a crear la idea de lo que podía hacer, pero, digamos, los ensayos de juego real del grupo empezó en septiembre del 2015. ¿Ese hizo el 2015? 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 ¿Ese tiene nada menos el centro del grupo para decir vamos a vencer el amarillo en Novento Todas. Sí. Sí. Por un lado está la superstición famosa de ese amarillo que no puede subir en primer escenario. No, es cierto tampoco que cosas. Pero yo creo que hoy en día eso está un poco en subsumen. Bueno. Sí, hay un vestuario amarillo, pero ahora no se lo pone, ¿no? Antes la fidelidad al texto y al sí lo pone. Seguro que hay, o sea, que decir, en la vida de eso seguro que no hay ningún problema, pero seguro que hay una actor o actriz que está muy supersticiosa. No voy a hablar de eso. Bueno, ¿cuánta gente formáis? Porque claro, de los que yo he hablado sobro, pero sois más gente. Yo soy profundo que sois aquí también. Sí. ¿Cuántos somos? Sí, ¿cuántos somos del directo? ¿O está abierto? Sí, está abierto. Más bien, es una creación mía. Me emprendí junto a la ilustradora MicroDull. Y bueno, como todavía... ¿Puedes conocerla? Que no sé quién es. Sí. Pues tengo que hablar de todo. No, no te lo pierdas. Voy loco para localizar esos productos, pero bueno. Todo esto, el grafismo, toda la imagen, todo, incluso el espacio, incluso la ayuda de dirección, nos hemos ayudado todo. Y lo que vamos a variar un poco según las necesidades de cada pieza son un reparto. O sea, van teniendo un poco, pero sí, a lo mejor en una tienda son dos chicas, pues estamos en una tienda de cuatro más tarde de edad, ¿no? En esa tienda concreto, o si viene una tienda de tienda, entonces vamos jugando un poco, nos estamos formando, y bueno, no tenemos nada de su juego, pero bueno, poco a poco vamos creciendo y sentando las bases de un evento fijo, quizás. Vais simultaneando, porque Wanda está ahí aquí, con el montaje, y la semana que viene será Carmen la que esté, ¿no? Que además haciendo también microagas. ¿Tienes un caso? Yo tengo una. Yo tengo una. Ah, muy bien, ahí es. Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí también, a ver, fíjate más. Hola. Bueno, no, no, no. ¿Verdad? Ay, espera, el rojo, creo que me ha puesto... Ah, es que, lo siento, Toni, esto es, vamos a ver, está hecho a propósito, es una locura, pero bueno, yo, menos mal que tenéis aquí, porque yo en un momento estaba tan bloqueado que pensaba que no hablábamos ninguno. Es la magia del directo. Sí, no es de verdad. Diga, te aporta, ahora te escucho muy bien. Ahora parece que tengas hasta un millón en la mano. ¿Qué? Ahora parece que tengas hasta un millón, hasta un millón. Bueno, vamos a hablar. Porque imaginas unas cosas, pero después cuando ya veas también va a traer otra cosa. Ah, qué mala suerte. No haya, no haya, creo yo, ni un millón, ni de euros, ni nada de eso, yo sí, estoy seguro que no va a ser una baja, otra cosa, pero claro, aquí tampoco va a ser cuestión de dinero. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? Sí, claro. ¿Se puede hablar de seis por un millón? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Qué quieres? Bueno, es una propuesta de Migue para mini teatro, no micro, mini. Migue, que fue de la vez que es. La estrenamos ahí, que estuvo muy bien, muy bien la experiencia. Y nada, nos juntamos, bueno, con también nuestro amigo y compañero Víctor, que no está acá hoy porque siempre está haciendo cosas, entonces no podía venir. Y nada, eso es que así, eso. Nos juntamos en realidad para hacer esa pieza, y es una pieza que Migue escribió específicamente para mini. Ni nada, ni nada, ni nada. Nos fuimos esa vez. Eso tiene un exeguerte. Es que hay que aprender menos texto que te dura menos. Claro. Es una locura para vosotros, pero no hay tiempo para... En el mini estéis un poco mejor, pero no hay tiempo para el descanso, prácticamente, porque las piezas van relazadas. Bueno, en el mini igual te relajáis un poco más. El mini es más tiempo, es más relajado. El micro creo que es más poco, más ahí. Pero en el mini nosotros no lo ponemos mucho. Bueno, ¿y qué tal el espacio donde habéis estado hoy? ¿Lo habéis dicho? Yo lo conocí antes, sin importancia. Pero, bueno, la verdad es que Migue fue el que fue a ver dónde nos íbamos a comer, cómo iba a armar la puesta, cómo iba a hacer otra cosa. Así que todavía no tengo idea de eso, ya lo veremos cuando lleguemos. A ver, provisaremos, ¿no? Es claro, vamos a provisar y más natural. Bueno, y a ver ese millón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el millón? ¿Qué es el millón? No lo podéis contar. Es todo sorpresa. El que quiere verlo, que venga. Bueno, algún plan más, porque aquí presentáis por un millón una navaja la semana que viene. ¿En algo se está trabajando? ¿En el grupo ahora mismo? Sí, o sea, tenemos la suerte de estar trabajando mucho este año y ahora en el mes de junio volvemos a la asociación golfa de microteatro. Bueno, estamos allí con una pieza que se llama Demoy. Y bueno, y ahí estaremos en, para quien quiera vernos, en la golfa de junio, que es por ellas. A mí me hace gracia, pero hay veces que tienen un tema más gratuito para el mes y a veces no conocí de eso. Encontrar el leitmotiv del título, creo que es por pasiones, ahora, ¿no? Ahora mismo, creo que ayer comenzó la de Por Venganza. Empezaron las piezas de Por Venganza. Y este mes pasado, el que acaba de salir es el de Gran Deportación de Vecías. Y por ellas es una... Y por ellas, sí, yo creo que va a ser interesante. Bueno, Toni, ¿alguien más tenemos por aquí, no? ¿Alguien más que ha venido? No sé si van a hablar. ¿Esta ala de aquí? Sí, 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 claro, por supuesto, tenemos a representantes de editoriales y autoras literarias de la casa. Sí. Buenas, bueno, el otro día había una de ellas que estaba ahí. Ok, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame. Tú me llevabas a hacer una cosa que igual no has hecho nunca, pero tú te vas a autopresentar hoy. ¿Quién no se va a conocer mejor que uno mismo, no? Bueno, soy Samia Selin, soy escritora. Además, soy la encargada de la Biblioteca Reina Sofía de Bodella, que es una biblioteca que hemos rescatado de la nada. Una biblioteca hasta 20 años cerrada. ¡Guau! ¿Cómo se pueden estar los libros? Bueno, peor que el nombre de la Rosa. No habrá que ir a investigar a ver lo que pasa con ello. ¿Por qué se cerró? Porque no se usaba. Creo que entraron tres personas en 20 años. ¿Qué dices? No me lo puedo ver. No leemos ya nada. Han faltado en e-book. Al rescatarla le ha entrado un nuevo director en ese club, Margarita, que es mi editora, y yo fuimos a hablar con él y le dijimos si podíamos encargarnos. Nosotras, de forma voluntaria, la biblioteca. Nos hemos encontrado con libros de 46. ¡Guau! Verdaderas reliquias y también hemos llevado muchísimos libros nuevos. Y sobre mí, ¿qué puedo contar sobre mí? Bueno, según mis amigos estoy algo loca. Porque... Está genial. Me invitan a cualquier... Me invitan a cualquier... Aquí no admitimos a gente normal. Me invitan a cualquier cosa y ahí estoy. Y Ana me lo comentó. Y yo ahora mismo no tengo mucho tiempo. Y le dije, pues adelante, Ana. Yo, ¿cuál está comido? Pero Samy igual está en Madrid, en Barcelona. Ella... Claro, y allí la teníamos el martes, ¿no, Ana? Exacto. En la inauguración. Y más días. Hoy también la tendremos. Y luego también otro día da una charla espectacular sobre dando luz a las 50 sombras de Greña, más ni menos. Tema romántico adulto, pero de alto voltaje, ¿eh? Romántico de no sé cuántos rombos, vamos. Bueno, mi novela no está recomendada para menores de 18 bajo ningún concepto. Y ya casi de 25 tampoco, ¿eh? ¿De qué va? Mi novela es una historia real sobre BDSM. Es la historia de Domina Ley. Una mujer que ha luchado contra todo el mundo. Que tiene su familia. Y realmente esa novela se escribió en el 2002, se autopublicó. Pero cuando salieron las picotas sombras de Greña, yo conozco ese mundo, tengo muchos amigos dentro de ese mundo, yo me leí los dos libros. Me los leí en una semana. Bueno, dentro de ese mundo, de ese tipo de relaciones que se establecen, a ver ese mundo, expliquemos. A ver, ¿el mundo del BDSM se tiene visto como sadomasoquismo? No, ni más viejos, o el mundo de locos. Yo puedo decir que he conocido más gente cuerda dentro del BDSM que fuera. Os explico qué es el BDSM, porque sé que algunos estáis diciendo, vale, me he quedado un poco colgado. BDSM es bondad, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Eso puede ser divergente. Los extremos es el sadismo y el masoquismo. Conozco gente que está metida en ese mundo y es gente que tiene la cabeza muy amordada. Tanto los sumisos como los dominantes. Tanto los esclavos. O sea, es gente... A ver, hay locos, como todo en un sitio. Para mí que me diga, no, es que los locos solo están en el BDSM, o sea, no, no es verdad. Yo he conocido mucho vainilla, vea ese vainilla como los que no están en el mundo BDSM, que está más loco que dominante esos sumisos. Es más, tengo muy buenos amigos dentro de este mundo. Y cuando salieron las 50 sombras de Grey, empezaron a haber accidentes. Porque la gente se mete en un mundo de no conocer. La primera regla en este mundo es sano, seguro y consensuado. Claro, si tú te vas con una persona que no conoces, siempre hay accidentes. Y yo trabajo para... Bueno, trabajo, colaboro con el periódico Canarias 3.0 por la parte erótica. Porque escribo erótica, claro. Te voy a quitar la semana que viene. Y empecé con los artículos para evitar los accidentes. Y al final decidí reeditar el libro. Claro, lo publiqué en el 2002. O sea, hace ya... Bueno, una relectura a veces viene muy bien, ¿no? Sí, y lo he aumentado y iré a publicarlo yo sola. Cuando llegó la editora le digo, lo publico bajo el sello de ediciones oficina. Y le dije, estás loca, ¿no? ¿Para qué manera o qué edad? Bueno, la paso y nos cuente ya. Has añadido más páginas, o sea, que eres la versión de la autora año 2014. Sí, he aumentado. Yo conozco a Domina Ley, entonces he aumentado hasta que ella ha colgado el látigo. Tal cual. Bueno, y tenemos al lado... Ah, porque me apunta Toni, gracias. Que tenemos editoriales y autores de diferentes comunidades que nos visitan, que van a estar aquí, que ya han venido, ¿no? Y también distribuidor. Tenemos tanto gente de Madrid como de Valencia. Que ya los tenemos aquí, que vendrán puntualmente la semana que viene. El día 16 y 17 vendrá David Skinner, que es de Madrid y es distribuidor y también es escritor. Y luego el editor de libros Máblas, que es Ricardo Muñoz, no estará, pero lo voy a representar yo durante todo el certamen. Una cosa que me parece muy interesante, que se me olvidaba, es que hay muchos libros allí, aparte de los de los autores que se dían en la charla, y que tú puedes llevar libros también, ¿no? Tanto puedes salir de allí, como en un momento dado... O en solo ya entra dentro de la tienda. La que sí que se pueden llevar libros, cualquier libro, es de segunda mano para un programa transversal solidario, para luego, la venta, darla a un problema de un niño, concretamente el hijo de Sammy, que tiene una enfermedad rara, poco conocida, y que hay muy pocos casos en España. Ahí sí que puede entrar cualquier libro. Pero luego, en la otra parte, libros de primera mano, pues tienen que tener una mínima calidad. Hay muchos autoeditados, también hay de editoriales con las que confiamos, y sabemos que cuidan el contenido. A mí, a lo mejor viene un amigo, y yo sé que el libro lo he leído y el contenido no es adecuado, y sintiéndolo en el alma y con el corazón, tengo que decir que no. Porque yo lo que quiero es que la gente que compre en el certamen, se lleve un libro que diga, ¡Ole libro! Que si se lo compra al principio del certamen, y luego quiere comprar más libros, vuelva, no se vaya a una librería, porque dice, a ver, ¿qué clase de libros ha traído esta gente? Por eso confiamos plenamente en Now Libres, que son libros de cine, especializados como vías de Gladiator, y de cualquier película que os podáis imaginar. Libros Mabla, que tiene un poco de casi todos los géneros, y editoriales artistas, por supuesto, ediciones. Y lo que había venido allí, que me encantó. Y de Valentis, ojo, también, que esa parte la lleva más a Miquelo. De ser una marca que te utiliza. Sí, una buena idea, no porque sea el primer certamen, la primera edición, hemos cuidado muchísimo la calidad, no admitiendo y haciendo una selección bastante importante de todo el contenido, que tanto en todas las disciplinas artísticas, y la literaria, que es la principal, por supuesto. O sea, que todos los libros que se puedan vender en esta feria literaria aportan algo y tienen un estándar de calidad. ¿A qué ha ocurrido también, como por ejemplo en la cifra escénica o como en el miniteatro, de tener muchas propuestas artistas que querían presentar los trabajos de esta cifra y de esta cifra? ¿Perdón? Sí, aquí ha pasado también, como en otros certámenes, de que la gente presenta sus libros porque quieren estar en este festival y has tenido que hacer cifra porque no cabían todos. Sí, sí, por supuesto. De hecho, no hemos podido dar calidad, pero por cuestión de calidad. Para ser el primer certamen, sí que teníamos cabida prácticamente para todos, o sea, que ya en el segundo certamen, que, por cierto, empezaremos a preparar el día 18. ¡Guau! ¡Qué guau! Aquí sí que tendremos que hacer una selección más exaltiva. Aquí, únicamente, la selección que hemos hecho ha sido de calidad. ¡Qué susto, ¿no? Es decir, no te cojo porque a lo mejor no tiene un nivel que eso da un poco de... No, es que, vamos a ver, ocurre en todas las disciplinas contemporáneas, ¿no? En el tema de autoritados, en determinadas editoriales y cualquier disciplina, no puede ser la danza, sobre todo, tú sabes muy bien de lo que hablo, las nuevas generaciones de micro, por ejemplo, y demás, pues siempre está el intrusismo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, tenemos que saber muy bien, muy bien diferenciar de lo que es un trabajo profesional y es el intrusismo, el intrusismo, que a lo mejor con muy buena voluntad, ¿sabes? Pero no, la buena voluntad se queda en esto, muy buena voluntad. Entonces, hemos decidido que sea un certamen donde impere la calidad en todos los sentidos. Bueno, ¿en la que nos queda? Hola. Bueno, cuéntanos. Bueno, yo soy Margarita Villar y soy editora de la editorial Sofri. Una editorial que, bueno, por ahora es un bebé, hace un poquito, ¿qué salió? ¿Cuánto tiempo? Pues no tiene todavía un año, me quedan unos besitos hacia el momento. Y nada, pues surgió de la necesidad mía propia de encontrar autores que realmente valieran la pena y autores españoles. Pues me había dado cuenta que cuesta mucho encontrarnos y si los buscas los tienes que buscar a tus publicados. Entonces, cogí, bueno, yo soy de Parma, Nueva York y me vine para acá, cogí a Sammy y le dije quiero montar la editorial. y me acompañó, fue mi taxi personal y me acompañó por toda Valencia para poder montarla y así empezó toda la pintura. ¿Te instalas aquí? En Valencia. Estoy aquí viviendo aunque yo realmente soy de Parma de Mallorca. Bueno, el clima más o menos con el paso que vamos aquí ya no sé si va a hacer final más calor en Valencia que en Parma de Mallorca. Realmente aquí llevo un ritmo muy acelerado que para el paréntesis yo llevo en Parma. Es un poquito más grande. Bueno, ya estoy en el festival ya la pera marinera. ¿Qué tal? Para mí la verdad es una gran oportunidad que el hecho de que Ana y Toni contaran con ediciones y sortís para entrar en el festival la verdad ha sido una de las mejores cosas que por ahora nos han pasado. Yo espero que nos pasen muchas más y que sigan contando con nosotros los próximos años. Además, Toni han hecho criba y encima Ana pone y se autocalifica como exigente con lo cual caerles bien a ellos ya es un punto de ventaja. Eso es muy importante. la verdad es que sí. Y Ana yo sé que la verdad es bastante exigente y una de las cosas que más me gusta de ella es que le encantan todas las portadas de nuestros libros con los exigentes de señal. Sí, porque yo creo que el tema de la corrección siguiendo por la línea de Toni con el tema del introsismo el tema de las portadas y la corrección es principal. Para mí es como si fuera la foto del DNI de cada escritor y editor. Si el contenido que hay no va acompañado de una portada hay veces que ni siquiera es como si no te hubieran visto, no te conocen o a lo mejor te ven pero eres transparente y no quieren conocerte con lo cual está la cosa ahí. Unas portadas vistosas llaman la atención invitan a que la gente quiera tocar ese libro y una vez que cogen el libro lo tocan y se quedan atrapados con el contenido. Es curioso. García Márquez daría igual la portada que me ha llegado. que pasará pero yo no. Bueno, ¿qué tal los autores de aquí? ¿Cómo está el nivel de calidad de los autores de aquí? ¿Qué más gusta? Pues la verdad es que yo estoy bastante contenta con la calidad que tienen los escritores hoy en día y es una pena que realmente no se les dé un poco más de salida porque yo estoy leyendo unos pitos que tienen una caída increíble y yo me quedo vamos yo soy normalmente soy lectora conclusiva yo soy capaz por ejemplo Harry Potter me lo leí los siete en una semana sí pero yo con la cañita pero pero los que son sí pero ¿cuántas horas al día leías? ¿cuántas horas al día leías? Yo cuando cojo un libro normalmente me cuesta mucho generarme entonces con los manuscritos compresa pasarle igual normalmente he citado mucho leer un manuscrito Sammy por ejemplo es la primera que dice que están déjalo ¿y de memoria qué tal? ¿de memoria? de memoria por ahora bien seguida te contrata un grupo de teatro para hacer algo porque una de las cosas que tienen a favor es la memoria es algo fantástico o sea que bueno y después de un año aquí imagina que vas a seguir quedándote ¿no? sí por ahora a no ser que cambien las cosas por ahora y esto es lo que dan la verdad es que estoy muy contenta hombre si sabe menos a la familia es más de lo que soy bastante madreda porque realmente mi parte por la lectura viene de mi madre que siempre la he visto con un libro pero mientras me aguanten y me dan de taxi yo por ahora me quiero bueno pues es importante chicos hasta aquí sí Tony ¿alguna cosa que hay de decir? no únicamente que tenemos tenemos un programa transversal ya lo ha comentado Ana que es la entrega de libros para poder atender esta causa solidaria que siempre defendemos en un proyecto realizamos que haya una causa solidaria detrás estamos en el espacio Mandinga calle Rascana 26 y os esperamos a todos vale pues voy a allí yo quería añadir que la gente que quiera saber el programa porque no lo hemos leído entero y además es muy extenso que entre en Facebook y busque el Mandinga y allí lo tienen todo todo hemos colgado fotos del certamen está el programa y día por día pueden pasearse por un montón de contenidos que no le van a dejar indiferente la verdad es que seguro que no porque bueno por lo que hemos leído entre las mesas las lecturas los coloquios las presentaciones bueno estamos entretenidos cuentacuentos que va a haber también el fin de semana hasta los niños también tienen su y también música en directo el día 17 por ejemplo que maravilla muy bien no sé si es que local ese local sirvió para todo y en el micro no os cuento porque Pepe mira me dijo los niños también existen yo no me acordaba que había espectáculos infantiles el fin de semana con lo cual cuando entras en el micro ya no haces otra cosa que ver y ver y ver y ver cada cuarto era una historia distinta te cambia la vida bueno ha sido un placer teneros aquí bueno nos veremos y ver y ver